Bienvenidos a este nuevo video, una jornada sin duda de sueño, muchas piques, muchas arrascadas Tenemos Corbinas en la línea amigos Y esta vez Corbinas XL, una chispa que marcó la diferencia Las personas que estábamos utilizando esa chispa en ese modelo Buenísima, excelente Vaya que tuvimos piques y marcamos una gran diferencia Así que si quieres conocer esta chispa y disfrutar de esta jornada, a ver el video Y bien mis amigos, así comenzaba nuestra jornada de pesca Con una hermosa, extensa y agotadora caminata hasta la playa Disfrutando el paisaje, una buena conversa Y haciendo corto el camino con las infaltables tallas y anécdotas de todos los pescadores Cuando íbamos ya aproximándonos, más o menos a la mitad del tramo Vimos que había una pajarada en la playa Una gran pajarada, no sé si la pueden alcanzar a apreciar Comenzó la desesperación, comenzamos a apurarnos Había que llegar antes que esa pajarada se fuera A ver si habían peces cerca de la orilla Así está la playa amigos Acaba de caer el sol Acá hay hartos coleguitas que están lanzando ya Amigos por acá también están instalados Ahí está el maestro de las chispas, Daniel, también preparado para la jornada de hoy día Vamos a estarle dando acá en la caída del sol y pescando en la noche Tenemos el primer pique amigos O es una corvina chica, o es un lenguado O una cabinza más o menos cotota Tenemos varias posibilidades pero Bueno, no me arriesgaría a decir nada todavía Lo único que es algo pequeño Corvina no es porque aquí no andan corvinas tan chicas Puede que sea una cabinza Pero tenemos el primer pique Miren, es para ver Hace una cabinza media maleteada por alguna parte Queremos no se suelte El primer pique de la tarde Vamos a ver Qué es lo que traemos Y ahí estábamos tratando de evitar el tumulto de pescadores Buscando nuestros propios pozones Nuestros propios peces Y ya teníamos el primer pique de la tarde Con la chispa que venía causando sensación Las últimas jornadas La Fitchhark de 52 gramos Modelo pata de carro Solté un poco el freno porque Quiero ver qué es No quiero que se suelte En estos últimos metros Miren amigo Es un jurel Miren Es un tremendo jurel Ojalá hubiera sacado este jurelcito con UL Miren qué bonito Tremendo jurel Hermoso jurel amigo Miren Qué tremendo Grande, grande Este jurel anda comiendo ahí En todo lo que es Digamos Las sardinas Que andan persiguiendo los pájaros Anda una pajarada adentro Así que ahí anda este jurel Está muy bonito De los jureles más grandes que sacaba Pero Lo vamos a devolver aquí al agua Ahí Empezó a nadar para el otro lado Ahí sí Ahí agarra agua Eso Ahí estaba muchachos Ero un jurel Vamos a seguir lanzando acá mismo Bien mis amigos Estuvimos pescando un buen rato Incansablemente Un tiro tras otro Probando distintas cosas Chispas Señuelos No pico nada Gastamos mucha mucha energía Durante la tarde y la noche Con la esperanza de que iban a entrar las corminas Porque estaba bueno el horario de mareas Así que no perdíamos la fe Pero por ahí no hubo pique Así que no nos quedó nada más Que descansar un poquito Dormir unas cuantas horas Y temprano en la mañana Antes de la amanecida Ya estábamos en pie Pescando nuevamente Por ahí comenzamos a hacer un barrido En la playa Desde el sector donde nos quedamos a dormir Que había un buen pozo Que donde estaba la mayoría de los pescadores Hacer un barrido hacia el sur Y de esta forma Adivinen qué sucedió Se los resumo Pa Tenemos la primera amigos La primera de la mañana Está corriendo Vamos Oh que buscado el pique Llegamos ayer en la tarde Y no pasó nada Durante toda la noche Dormí como una hora Hora y media Más no pude dormir Y ahora el pique está en la mañana Ahí la dejamos que arranque Ahí va a tratar de correr Ahí ya se está deteniendo Pronto vamos a comenzar La pelea Esperemos que esté bien clavada Estamos un poquitito al freno Y vamos a comenzar Y vamos a comenzar Opa No se cansa Sigue sacando líneas Estamos aquí en la amanecida Ahí ya se ve Ahí ya se ve A ver si comenzamos a cobrar Tratamos un poquitito Está viniendo hacia acá la corvina Tiene que haber quedado bien cansada Con esa primera arrancada Que se pegó Lo mismo de siempre La dejamos arrancar muchachos Que corra, que corra Que se canse Luego viene la etapa de traerla Y si quiere arrancar La vamos dejando Ahí está queriendo Arrancar de nuevo La dejamos Y ahí seguía en nuestra línea Una corvina muy combativa Premio del esfuerzo Y la perseverancia La primera que pica La primera que pica No se vayan a cruzar No, corviguinas No, está aquí al frente Que de repente la corvina se cruza Para no pillarlos con la línea adentro La hora ya Si Esperemos no se suelte amigos Ya la tenemos acá cerca Casi en la recta final El último tramo Suelto un poco nuevamente Que el tramo más peligroso Donde un exceso de tensión Nos puede provocar perder la pieza Un poco de lo mismo Solo recoger Así que avanzamos La tenemos próxima Está un poco complicado acá O sea No complicado en sí Pero Está largo el trozo De donde entra la corriente Entonces tenemos que estar ojo En recoger Solamente cuando nos acompañe la ola No vamos a alcanzar a sacarla en esta Nos acercamos un poquito Adentro Y tomamos La nueva ola Que viene Tenemos ahí A los que están recién aprendiendo Sobre la pesca de corvina Fíjense que no hay que desesperarse Cuando la corvina ya está en la orilla Por ir a tomarla rápidamente Hay que fijarse en su entorno Si viene otra ola Esperar Y sacarla con ella Hasta afuera Una zona donde nosotros No corramos peligro Donde una ola No nos vaya a dejar Todo empapado A nosotros Y a nuestro equipo Así que una vez en la arena Podremos manipular De forma fácil La captura Bonita corvinita Ahí está Mirenla Eso Nuevamente Está buena Nuevamente con la chispita Del amigo Daniel La fish shark 52 gramos Pata de camello Haciendo de las suyas nuevamente El primer Pique la mañana Amigos Ahí la tenemos Y ahí está amigos A primera hora de la mañana El primer Pique de corvina Legítimo premio Al esfuerzo Lo buscamos durante Toda la tarde El día anterior Y durante la noche Por largas horas Dormimos poco Estábamos agotadísimos Recuperamos brevemente Las energías Y ya en la mañana Partíamos con este lindo Pique Y obviamente Ni siquiera teníamos idea Que vendrían Muchos más Sin duda Una jornada Espectacular Vamos a seguir lanzando A ver que sucede Bien amigos Miren Así está la playa Está pareja No hay como pozo Pozo Está como empancada Pero hay pulga Hay harta pulga Así que La corvina Se está Acercando A comer acá Le tomé un par de fotos A la corvina Y nuevamente Me arreglé bien El equipo Preparado para Siguir a lanzar Y en un par de minutos Ya había aclarado Así que Atentos Con este segundo lance Que de inmediato Vendría Otro pique Lo que nos diría Que estaban ahí En el sector Hay poquita agua Pero ahí se estaba Paseando la corvinita Uy Ahí Uy Me picó Ahí está Ahí está amigos La enganché Picó Es pequeña Así Quizás sea una cabinta Es muy pequeñita Es un pez muy pequeño Yo diría aquí Una cabincita Se mueve mucho Para que sea jurel O sea Lenguado Pudieron ver el pique Como dio picotones Y luego Se enganchó Bastante persistente El pececito Vamos a ver qué es Ay Se soltó Se soltó Quizás que habrá sido Pez bien pequeñito Cabinza yo creo Estas cosas pasan Al menos Solo perdimos Una cabinza Había que seguir lanzando Así que Continuamos Con nuestra chispa En el agua Un par de lances más Y paz Muy bien Pero déjasela Cachaste como le dejé la chispa No se la recojáis Ahí pico la segunda Amigo Le he dedicado recién a Pancho Se le soltó Ahí me di unos picotones Le dejé la chispa Le dejé la chispa Se la recojí suavemente Picoteó de nuevo Le volví a dejar la chispa Y la agarró Tira por ese lado Tira por ese lado Sigrid Ahí para de correr Cuenta un poquito Todavía tiene energía Esta coordinada Ahí está viniendo Estaba viniendo muy rápido Por ahí se paró Cabezazo Acá Tenemos la segunda De la mañana Una cosa es pincharla Otra cosa es sacarla Siempre lo digo Vamos a ver Que nos acompañen Los anzuelos Que estén bien clavadas Y voy a traerlas Hasta la orilla Y acá nos encontrábamos Con la segunda corvina En la línea El segundo pique De corvina De la mañana Una entretenida pelea Pudieron ver Que tuvo una arrancada Pero muy potente No paraba De sacar línea El mar estaba Pero en muy buenas condiciones Si bien el pozo Si bien el pozo estaba bien adentro Y más que un pozo Era una pequeña corriente Que se formaba ahí En la espuma Donde estaban las corvinas Era un buen lugar Para pescar No había viento El movimiento del mar Estaba moderado Y había Harta pulga En la orilla Y buena oxigenación Por lo que se podía ver En la espuma Así que las condiciones Estaban ideales Ahí continuábamos Trabajando La corvina Y estaban Justo En la caída De la chispa Caída la chispa Dejaban profundizar Un poco Y las corvinas Se encontraban ahí Frenéticas Atacando las chispas Y pronto Ya no sería el único Mis compañeros También comenzarían A tener Una captura Tras otra Y todavía Tiene ganas de correr Aquí Esta bolita Nos está ayudando Un montón Uy Se dio vuelta La corvina Se dio vuelta Y le pegó Con el cuerpo La línea Me asusté Un poco La verdad La aguantamos Ahí Ahí la ola Nos ayuda Su resto Se está agarrando Bien la corvina Ya Aquí ya la tenemos Cerca En instantes Cruciales Amigos Ahí asomó La cola En una bonita Corvina Se asomó Es bonita Fuera Fuera Eso Vamos con la pinza Ahí ven Eso Bonita corvina Ahí la tenemos Se resistió Harto Antes de salir La cansamos Bien Y Va Afuera Vale Braulio Y ahí la teníamos Otra linda Corvina Con la chispa Fichar De 52 gramos Pata de camello Si quieres conocer El equipo Que está usando Ese día Vamos a revisarlo Para quienes se estaba Preguntando Que equipo Estaba utilizando El AK Más o menos Algún equipo Para referencia Les comento Que en esta jornada En particular Estaba utilizando La caña De Mallorca La Crossride 5G Que es En 3 metros Y puede lanzar Entre 15 y 50 gramos Es de acción Regular Rápida Regular Paso Acá tenemos La regalona Es una caña Que a pesar de ser Hasta 50 gramos Tiene una muy buena potencia Y como la estábamos testeando Usé chispas De hasta 52 gramos Algunos dirán Eso no es lo que se recomienda Claro que no No se recomienda Usar el tope del gramaje Que indica la caña Pero como la estaba testeando Por ahí Con lances suaves Andaba bastante bien Y después bueno Hay que decir las cosas como son Fui tomando confianza Y entregando un poquito Más de potencia en el lance Y la caña respondió Super bien Les comento también Que hay una Crossride Que es 20-60 gramos Yo creo que esa Si que está Pero espectacular Para lanzar las chispas De 50-55 De más que está cañón Así que bueno Eso es en caña Esta la acompañé yo Del carrete Trauco Senial SW Es un carrete Para agua salada Está sellado Y no he tenido Ningún tipo de problemas Más con él El tamaño es en 3.500 ¿Ya? Así que Andado bastante bien Ahí El trauco Senial ¿Con qué lo tengo cargado? ¿Qué tipo de multi? El multi que lo tenía cargado Acá Es un 0-18 Que es el Siglon ADB Que anda bastante bien Es un multi japonés Es para 16 libras En diámetro 0-18 ¿Ya? Así que ahí lo tengan en cuenta En PE Es una medida 1.2 Así que es bien delgadito Y es bien sedoso Y este es un multi Que lo vengo recomendando ya Porque entrega Muy buenos lances Y sin duda Que marca la diferencia Al final Para el uso de chispas Estaba utilizando Un shock leader Que también es Un shock leader De Sunline Que es de fluorocarbono Y es para 24 libras El que tenía disponible En ese momento Lo utilicé con un metro De shock leader Así que anduvo bastante bien No necesité más que eso Que un metro Un metro y medio Algo por ahí Si hubiese estado en escenarios Con algo de piedra Habría puesto un shock leader Más largo Al igual que si hubiese estado Con chispas más pesadas Ahí también en ese caso Con chispas más pesadas Si hubo una caña de 3.30 3.60 Había colocado Al menos unos 3 metros de chicote Porque las chispas más pesadas Hacen que sea mayor el impacto Con los nudos en el multi Y un chicote largo Te va a ayudar A absorber esa energía Y que no se dañen Los nudos del multifilapesto Para que no se revienten Las chispas en el lance Pero como no era el caso El shock leader Anduvo bastante bien En un metro No me quitaba tanto lance Al ser corto Y también me permitía Que el último tramo Fuera invisible Así que Eso es lo que estábamos utilizando Amigos Además obviamente De la chispa que está Pero cañonísima Ahí está el amigo Pancho Al fin pudo enganchar La corvina Ahí la está luchando Esperemos la pueda sacar Y como les comentaba Anteriormente Después de que picara La segunda corvina Se anunció El frenesí de piques Y comenzó también A picarle A mis compañeros Dale no vas Sácate yo Ahí viene Pancho Buena Pancho Ahí está Pancho con su corvina Hasta que salió Buena buena Y yo Pancho Dejar su corvina Ahí están las dos mías Están las aquí recién Miren que bonita La chispa Buena buena El amigo Daniel Daniel La fish shark 52 gramos Buenísima Excelente Buena buena Luego de dejar esas corvinas Recién veníamos de vuelta Al agua con Pancho Y Braulio Ya estaba En una batalla Vamos a ver si Tocamos una Una sinfonía aquí Con el amigo Braulio A ver si le hacemos La segunda De inmediato Lanzamos la chispa Al agua Nuevamente Las corvinas Sin duda Que estaban Justo ahí Donde estaban cayendo Nuestras chispas Así que había que aprovechar Generalmente No están tanto tiempo En ese mismo lugar Ahí está Braulio Dando su batalla Ahí está Braulio Dale compa Ahí la sacó Buenísima Afuera Buena Barney Lamentablemente No pudimos hacer La sinfonía Lo bueno Es que quedaba Harta mañana Todavía Y aún Se podía Lograr Algunos se preguntarán ¿Qué es la sinfonía? Bueno La sinfonía Yo le llamo Cuando ya Dos pescadores Tienen piques Simultáneos Y comienzan A chillar Los carretes A la vez Al unísono Así que Bueno Ya lo saben Cuando ustedes Y su compa Tengan captura Y estén chillando Los carretes Esa es la sinfonía No se pudo Pero atentos Que viene pique Ya ahí está Ahí está Soltó Mira amigo Soltó No quedó bien clavar Soltó A ver Ahí le pica a Pancho Se te salta igual Y ahí Pancho Al igual que yo Lamentablemente Perdía su pique Recién habíamos ido A dejar las dos corvinas Que habíamos sacado Y ya volvíamos a la playa Con dos piques perdidos Pero la jornada Continuaba Se nos saltaron Los dos Se están saltando Las corvinas Amigo Se han saltado Tres Ahí está Uy Ahí está Ahí se engancho No Sí Ahí está Ahí está Ahí está Eso Eso Ahí se reanimó Estaba algo flojita la corvinas Uy No veía que se soltó Se soltó Se soltó Y bien amigos Ahí se soltaba Otra corvina más Pero como andaban Por el sector Había que mandar La chispa al agua Y aprovechar La vine a buscar La vine a buscar Por Pancho No la querí sacar Ahí bromeamos Con Pancho Un poquito Porque Él hace unos instantes Le había picado También una corvina No la había pinchado Y me dijo Entonces Justo como yo Recogí la chispa del agua Le dije A ver Deja lanzar A ver si está ahí todavía Y lanzo Y justo me pica Fue bien Bien chistoso La verdad Fuera El amigo Braulio También pinchó Estaba Estaba listo El compa Braulio Iba a comenzar La sinfonía De carretes Ojalá no se nos crucen Ojalá no se nos crucen Ojalá no se nos crucen No se vayan a hacer la mexicana Bueno Está abajo Sí Está abajo Está abajo ¿Qué tal? Acá Fichi y Braulio de la pica del deporte Con las chispitas ¡Chao! ¡Opa! Ahí miren como arranca Como ibas botando agua ¿La vieron amigos? Está resistiendo acá En el último tramo La dejamos nada más Se veía con poca agua Se veía afligida Quiere arrancar ¿Se va a tener cerca? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Ahí viene Ahí viene Se lo voy a dejar en los pies al Braulio ¡Mira cómo se cruzan las panderas! ¡Mire, mire el amigo del Cap Fishing! ¡Oh! Ya tengo el gancho ¡Eso! Ahí está amigo La Fish Shark 52 gramos Dando su cuota acá Buenísima la chispa Se pasaron Y ahí yo partía a dejar Mi tercera corvina Mientras el amigo Braulio También hacía lo suyo Y sacaba Esa bonita captura ¿Otra más? ¡Bien! ¿Algo que decir por las chispitas? ¡Bien! 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 Antes de que se enganchara esta No están acorralando Pasó que donde los pescadores Vieron que estábamos sacando Se comenzaron a acercar ahí De a poquitito Lentamente Hasta que nos acorralaron Desde el norte y el sur Pero bueno Ya estaba con tres corvinas Más que suficiente Más que pagado Más que contento Así que por ahí Ya bajé las revoluciones Disfruté más De mirar Cómo sacaban corvinas El resto Por ahí Ya no era con tanta intensidad Los lances Ni con tanta ansiedad Pero Aún así Quedaría Otro pique más ¡Mete con Berta más seguido! ¡Ay! Esa Ferrari Pero Vamos Vamos Tenemos corvinas en la línea Amigos Que curra Que curra Eso Eso Vamos Vamos Amigos Vamos No carajo Sí Está grande Adentro Perro No vaya a cruzar No va ¡Oye! Me está corriendo para allá Vamos Muchachos ¡Dhis Cabinita in line. Qué más les puedo decir, las chispas están pero letales. Se quedó estancada, no quiere ceder. Ahí se dio vuelta de nuevo. Oh, se soltó. Soltó. Soltó amigos, no estaba bien clavada. Ganó la corvina. Vamos, chispa afuera y a lanzar de nuevo. Una jornada con harto pique, como se pudieron dar cuenta. Altas corvinas que se engancharon, otras que se soltaron. Y lo bueno, que estuvo buena la pesca también para los compañeros que andaba ese día. Para Pancho y para Braulio también, que le fue súper bien. La chispa marcó totalmente la diferencia. La chispa de Daniel, la tiburón, la Fitchark de 52 gramos, anduvo muy muy bien. De hecho, llegaba a ser cómico, andaba trayendo chispas de Daniel ahí en la playa. La gente vía que se acababan con esta chispa, le compraba ahí mismo. E inmediatamente tenían piques. Así que, muy buena. Nada que decir. Recomendadísima. A los que se estén preguntando dónde pueden comprarla, les voy a dejar acá el Instagram de Daniel. Su número de WhatsApp para que puedan hacer sus pedidos. Porque de verdad que la chispa, las últimas tres jornadas que he tenido con Corvina, que ya vendrá el otro video también. Se ha lucido. Muy muy buena. Nada que decir. Buen metal. Buen diseño. Y buen desempeño. Les comento también que había un señor pescando por ahí muy cerca de nosotros. Estuvo harto rato dándole, dándole, dándole. No podía tener su pique hasta que le picó una corvina, la tuvo muy cerca de la orilla y se le soltó. Así que la segunda vez que logró pinchar otra, premio a la constancia, fuimos ahí a darle el apoyo para que no la perdiera. Vamos a ayudarlo, asistirle al hombre aquí. Espérela ahí amigo, recójala con la olita por favor. Espere esa ola, recójala. Ahí. Ahí para atrás. Buena. Cuatro o cinco. Ahí ya no se solta niña con doble ahí. ¿Cómo estás amigo? ¿Te acordáis del Tommy que devolvió a mi sobrino? Que devolvió la corvina en la vida. ¿Ya? Ah, sí. Ah, qué bien. Bien, te voy acá. Que la fusela se prevene. Se va a morir cuando sepa que pesqué una corvina. Todavía no pesca niña. Qué bonita, felicidades amigo. Y tú no salí en kayak. Sí, sí salgo en kayak, pero no salió esta temporada todavía. Sí. Estaba haciendo pesca de aderillas. Ya voy a guisar el río, guisar el río. Un gastado malo con el kayak. Ahí en Maitensiva han estado sacando harta sierra. Y una que otra corvina. ¿Le tuve una foto? No, 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 en serio. La foto en la raya. La de marzo que no me estaba. Ya. En la raya. En la calle que se ha sacado sierra. Coyizo. Coyello. Mire qué bonita corvina el hombre ahí. Tenía esa cama grande. La dejo con la granja. Mire. Un fruto de gusas. Claro. Jajajaja. Le manda de la calle. Y que se gana. Coyizo. Ahí hay un montón de fotos ahí. Y ahí estaba el amigo con su corvina. Su cara lo decía todo. Estaba más que feliz el hombre. Así que le mandamos de acá un gran gran saludo. Y muchas felicitaciones por haber logrado esa captura. Acá les comparto la foto prohibida. Bueno, yo me quedé con tres capturas. Pancho sacó dos. Y el amigo Braulio se destapó con cinco. Como sacó la foto no sale. Pero acá lo agregamos al amigo Braulio. Jeje. Y bueno, todas con la chispa Fichar de 52 gramos. Simplemente una chispa letal. Marcó la diferencia absolutamente esa mañana. Bien amigos. Se acabó la batería del teléfono. Quedé sin batería. La cámara igual. Pero bueno. Después ya no hubo más acción. Fueron las corvinas que vieron. Muy entretenida jornada. Vieron ver. Llegamos ayer. Temprano. Bueno, no tan temprano. Pero a pescar la atardecida. No picaron corvinas. No vi sacar corvinas. Por ahí salió un jugadorcito. Pasamos la noche. Nos pusimos a pescar de temprano. Antes que aclarara. Caminamos la playa. La recorrimos. Y bueno. Pude estar ahí en el lugar donde picó la primera corvina. Nos quedamos ahí con los muchachos. Y salieron varias. Estuvo muy entretenido. Al final me traje tres corvinas. Se soltaron dos. Una se soltó al poco a arrancar. Y otra dio su buena pelea. Y ya muy afuera se soltó. Así en la pesca. Los peces también deben ganar. Así que contento ya. Igual pienso en haber traído esas otras corvinas. Toda la caminata. No, gracias. Así que nada. Ya contento en el auto. Feliz. Ahora manejar a la casa. Estaban las corvinas bien adentro. Así que con chispa fueron los resultados. Así que nada. Suscríbanse. Los que no están suscritos. Denle me gusta. Comenten. Compartan. Y vayan al Instagram también. a kf-fishing. Nos vemos. Una jorbina. Una jornada con mucho pique. Ahora sí. Cada vez más. La primera vez conmigo. Estaba la semana.